La movilidad ha crecido en estas últimas semanas y a tan solo 10 días ya se han registrado más de 17.500 visitas en los panteones de la ciudad. Luego de haberse anunciado la reapertura de los ocho panteones municipales, tanto en zonas urbanas como rurales, el pasado 19 de abril, las autoridades sanitarias reportan que hasta el corte de este miércoles, el Panteón San Nicolás ya habían ingresado 7.390 personas y en el Panteón Norte 10.299, los días con mayor número de personas que ingresaron en los panteones fueron sábado y domingo. Por el momento no se han presentado incidentes o negatividad de los visitantes para cumplir el protocolo sanitario y han respetado el tiempo que se indica para permanecer en el lugar, además de que se mantiene una vigilancia interior para que se respeten los aforos y se sigan las medidas de prevención. Es importante recordar a la población que este 30 de abril permanecerán cerrados los panteones hasta el día siguiente. Se abrirá nuevamente el fin de semana y el 8 de mayo se abrirá nuevamente con el motivo de celebración del Día de las Madres para evitar altas concentraciones de personas. Para Noti3 informó Leonardo Espinosa.